Rap con una base clásica En la ciudad de Gravá Donde el sol brilla su piedad Aladín se levanta con sueños de libertad En las calles polvorientas busca su oportunidad Un diamante en bruto en esta realidad Segundo verso Bajo el hechizo del destino Se encuentra el deseo encantado Un genio en una lámpara Con poderes otorgados Tres deseos le ofrece Pero cuidado con lo anhelado Pues a veces la ambición nos deja desolados Aladín en el horizonte va a brillar Con su magia y su astucia Va a conquistar Volando en su alfombra sin limitar En este cuento de Aladín Todo es posible alcanzar Tercer verso Tercer verso Junto a su amada Jasmine Desafía la autoridad Contra Jafán y su maldad Lucha con ferocidad No solo un ladrón Tiene un corazón de bondad Y en su viaje descubre el verdadero amor De verdad Cuarto verso Pero cuidado con la avaricia Y el poder sin control Pues el verdadero tesoro Está en el alma y el honor Aladín aprende la lección Con valentía y valor Que la verdadera riqueza está en el amor Así termina la historia de Aladín Y su verdad En la ciudad que agrava Donde el sol brilla sin piedad Con su corazón noble Y su deseo de libertad Aladín nos enseña Que el amor es la magia en realidad Con su corazónolina En la ciudad de Aladín… Metad Y su Con su Sea Gracias.